Música 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 Vuelve, vuelve, vuelve mi amor y verás que aquí estoy El agua, el agua me sale en la cara El amor porque renace, el amor porque renace El agua, el agua me sale en la cara El agua El agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua, el agua me sale en la cara El agua, el agua me sale en la cara y esas cosas de la vida de esas malas asesinas que se llevan personas muy valiosas lastimosamente nos arrancaron un pedazo de nuestra orquesta y hoy queremos con esta canción rendirle un homenaje porque fue un hermano nuestro que estuvo en tarima muchos años y que hoy, estando en tarima, lo recordaremos con lo siempre. Hasta siempre amigo Rubén y para ti esta canción que la disfrutes, el estilo del sol de arte. ¿Está buscando algo? ¡Vamos! 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 Y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también, lloro yo, y lloro yo, que tranquilidad, que tranquilidad. Muchas gracias, Adriana, que tan rara, nada, que ganar con violencia, y se nombrará, a la que yo pe講o. Y, 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 y y, 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 y. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, 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 y el cielo también ¡Gracias! 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 Bueno, y en un instante vamos a invitar al gran amigo que cumple años, ¿eh? Conquero también. Bueno, esta es una canción que queremos dedicar. La verdad, es más un regalo que queremos hacer y especialmente queremos dedicarse a la Diana. Quien también estuvo de cumpleaños, la linda. Para que disfrute esta canción. Al estilo de Son de Ana. ¡Ah! ¡De nuevo aquí! ¡Increíblemente madre del melón! ¡Viva Buenaví! ¡Utenimos sabor de cero! ¡Viva Buenaví! 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 Subtitulado por Jnkoil Soy el hombre que yo me salgo en tu plena No te digo inalmadible, no te digo en tu plena En el barro de siempre y en tu plena Lo que nunca voy a perder Y tú me dejaste mi cuerpo 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 Y aquí soy mejor, pero antes no soy algo increíble Si no lo quieres creer, no soy heredita que no te vienes Si no lo quieres creer, no soy heredita que no te vienes Si no lo quieres creer, no soy heredita que no te vienes ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Si no lo quieres creer, no soy heredita que no te vienes Si no lo quieres creer, no soy heredita que no te vienes Si no lo quieres creer, no soy heredita que no te vienes Si no lo quieres creer, no soy heredita que no te vienes Si no lo quieres creer, no soy heredita que no te vienes Si no lo quieres creer, no soy heredita que no te vienes Si no lo quieres creer, no soy heredita que no te vienes Si no lo quieres creer, no soy heredita que no te vienes Si no lo quieres creer, no soy heredita que no te vienes Si no lo quieres creer, no soy heredita que no te vienes Si no lo quieres creer, no soy heredita que no te vienes Y yo vengo a cantar Porque vivos a un bebé feliz Díganos ahí Vengan a un bebé feliz ¡Adiós! 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 ¡Ah, de seis! ¡Adiós! ¡Adiós! Te va a pasar Solo Música Braüen ... Y por el pueblo no la compite sin tener que ir alentos a su perra, volando lo derrope Si no lo quieres creer, escuchas con el ritmo tiene que ir Mucha mente, mucha mente, mucha mente, mucha mente, mucha mente, plato, y llegué en el tiempo Nos venimos a ver siempre, deliciosamente, arme Venga por ahí ¡Venga! 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 Ahí está recordando a Marvin Santiago, maestro que se lo esté bien Un aplauso para Marvin Santiago Gracias muchacho Pero que rico que salgo es hora Gracias Gracias ¡Gracias! ¡La Mesa Más Alegre! ¡Guerrera! ¡Guerrera, que no aguanta nada! ¡Brava, como la negra pantera! ¡Guerrera, que no aguanta nada! ¡Brava, como la negra pantera! ¡Gracias! ¡Migracias! ¡Gracias! 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 Y ahora yo estoy hablando Porque yo fui su vecino Y la vida en el que hicieron los libros de su corazón Mirando al cielo lloró Contándole al ser de monte Uno me cansa el nombre que uno les abandonó Doña Valiente le llama Porque es tan negra Así que tiene candela Porque es tan negra Porque es tan negra Mujera que no lo vengan Tenés negro que la avanzaron Como si fuera a cualquiera Porque es tan negra Todo aquel que la veía Que hacía bendito y dios Esa negra es una fiera Porque es tan negra Abrida al partido Con un poquito, con una tonista, un juego corría con sus venas La gente le llama, con esa negra cantera Guerrera, guerrera, cuando se acuerda de enero La gente le acelera La gente le llama, con esa negra cantera A ver, cuyo gole, cuyo gole Apagó el hueso, papá A ver, robo, a ver, robo, fiesta A ver, robo, a ver, robo, fiesta Cuando esa negra llega el demonio, yo le aconsejo, nadie se besa con ella La gente le llama, con esa negra cantera La gente le llama, porque esa negra cantera Guerrera, guerrera, cuando se perla de negro, la sangre tenía que leer La gente le llama, porque esa negra cantera Caminaba siempre un poquito para solitar Después nos corrió con sus venas La valente le llamaba porque salió en la cantera Quien era la cantera Cuando se nega el cielo, la páncreas se echa a sus venas La valente le llamaba porque salió en la cantera La valente le llamaba porque salió en la cantera Un saludo a la señorita Claudia de CMC y sus amigos que están aquí presentes Un saludo a ella ¡Aleluya, Canet! ¡Aleluya, Canet! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!